de Piura, un hecho lamentable se ha suscitado este último sábado en el sector Pachité en Piura cuando las cámaras de seguridad han grabado el preciso momento en que un sujeto, un depravado sujeto violentó contra la integridad de una joven madre de familia, quien lamentablemente fue víctima de violación. Este hecho ha levantado el reclamo por parte de los familiares de la víctima quienes han exigido justicia. Vamos a escuchar las declaraciones de una de las familiares, de una de las primas, en este caso de la joven madre de familia que están exigiendo justicia. Escuchemos. ¿En qué circunstancias se produce este hecho increíble y lamentable? Ha sido el viernes a sábado aproximadamente 3 de la mañana, por ahí. ¿Con qué más? Ahí se ocurrió el caso. ¿Y se ve en las cámaras este sujeto? Claro, se ven muy claras las cámaras, porque por aquí en las cuadras hay 3 cámaras de 3 casas, pero acá en mi casa se ven más claras las cámaras, donde ahí está que el hombre la coge. ¿Y ahora este sujeto aún no es capturado y ustedes quieren su captura? Claro, nosotros queremos justicia, queremos que nos apoyen, que nos apoyen, porque en realidad ese hombre no puede estar suelto ese monstruo. ¿Y está pasando duros momentos? Claro, mi sobrina está traumada de lo que le ha pasado, que a cualquiera le puede pasar esto, ¿no? Pero a nosotros nos duele, porque imagínense que haya sido una niña. Y este monstruo dicen que ya no es costumbre de que lo hace por primera vez, ya lo está pasando, porque hay rumores que lo está haciendo varias veces. Este caso ha sido denunciado en la comisaría de Piura, cuyos efectivos policiales ya tienen identificado a este depravado que tendrá que pagar con todo el peso de la ley. Además, se pide que en este sector pachetea haya mayor alumbrado público y también se refuerce la seguridad ciudadana, tanto del serenazgo de la Municipalidad de Piura como de la propia Policía Nacional del Perú. Esta es la información desde Piura, informó Cristian Díoses para exitosa 90.7 de la FM La Voz que Integra al Perú.